En un polémico partido por las decisiones arbitrales entre América de Cali y Alianza Petrolera, la máquina amarilla sumó sus tercera derrota en los cuadrangulares semifinales. Alianza perdió 2 por 1 ante los Escarlatas. Fue un partido dinámico, de mucho vértigo, un partido que yo creo que tuvo que haber dado gusto ver un compromiso como este, donde el primer tiempo América controla, se va arriba. Nosotros reaccionamos y a la reacción es lógico que América tenga una respuesta con ímpetu, con vértigo, pero dentro de ello Alianza tuvo las formas y tuvo los momentos para voltear un partido. El partido lo inició perdiendo Alianza Petrolera en el primer tiempo, con el marcador en su contra, terminaría la primera mitad. Para el segundo tiempo Alianza igualó y buscó el triunfo. Cuando los hinchas americanos y petroleros pensaban que terminaría igualado, llegó el empate de América en una jugada para discutir, minuto 95 más algunos segundos y anotación para América. Y aprovecho para decirles que seguimos con la dignidad, con la ética y este va a ser un equipo que va a pelear hasta el final, un equipo que va a sumar los puntos que le quedan por delante y que nos mantendremos en esa dignidad en el juego y el carácter que nos caracteriza. Vamos a seguir buscando victorias. Para algunos expertos en el arbitraje, hubo falta contra el defensor de Alianza Petrolera, por lo que el gol tendría que hacer anulado. Llegó el segundo para América y triunfó para lo de Cali. Trabajamos fuerte y aquí está el reflejo y vamos a seguir trabajando. Ahora levantar cabeza para en la casa ganar y seguir sumando. Con el marcador 2x1, América suma 6 puntos y se ubica segundo en la tabla, mientras que Alianza es cuarto con tan solo 3 unidades y eliminado.